A Loyola, centro de Loyola, cabezazo de Varga, gol, 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 gol Señoras y señores, para creer hay que luchar, para luchar hay que marcar, vengo el primero Chile, Eduardo Vargas, aquí está el goleador histórico en cancha, 1 a 0, 1 a 0 lo gana la Roja, segundo de Turbo Man en esta clasificatoria. Estamos con la Roja de todos, está el esfuerzo de Sabiño, el balón no se fue del campo de juego, protestan todos acá en el estadio nacional, hubo falta sobre cantar de Sevilla de Sabiño, cuidado que Sevilla de Brasil, Chile, cuidado, peligro al área, cabezazo, mire el empate de Brasil, el empate de Brasil, cuando protesta todo Chile en la jugada anterior, apareció el tanque de Igor Jesús, en el centro, cuando todos protestan en Chile, la jugada de Valdés, aparece el hombre del Botafogo en los 45, cuando justo se aplican dos minutos más, de cabeza por el corazón del área, Igor Jesús, Chile 1, Brasil 1. Ese es el primer gol que marca Igor Jesús, el del Botafogo, en su debut con la calarilla, estamos esperando, Dormann, también la reiteración de la jugada. Y lo digo, Deportes. Ay, ay, sí, a ver, porque si se aplica, por lo menos Var, por lo menos se revisa, si es penal, habría que anular el gol. Se anula el gol, exactamente. Claro, entonces, sería un penal a favor de Chile, cambiaría radicalmente el partido, ahora, no hay ningún ativo de que vaya a ver el Var el juez, ¿ah? Pese a que todos le están reclamando, Roberto. Lo digo, él estaba atrás. Martinelli, Martinelli está fresquito, tocó por el pasillo interior, viene Guimaraes, cuidado, solo por derecha, Luis Enrique, cuidado, Chile. Anda, Morales, anda, Morales. Quedó para probar, va a probar al arco, cuidado, le pegó al arco, gol. Pero, ¿por qué lo dejó probar Morales? Pero, ¿por qué nadie fue a cerrarse? Te amagó tres o cuatro veces, Marcelo. Gol de Brasil. Luis Enrique. No alcanzó a llegar tampoco para el cruce, Kuzović. Te amagó tres o cuatro veces. Y castigan los brasileños en los cuarenta y cuatro. Luis Enrique. Dan vuelta el resultado y el partido. Chile uno. Brasil dos. Tío 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 Deportes, la red más grande de Chile. Estamos... La banda, la va a jugar ahora el lateral, era Osorio, la va a jugar Loyola, lo terminó. Lo terminó. Final, ante cuarenta y seis mil espectadores. Chile arrancó ganando, al minuto, con seis segundos. Lo empató Igor Jesús en los cuarenta y cinco. Y en los cuarenta y cuatro del segundo tiempo, Luis Enrique. No fuimos capaces de sostener un resultado positivo. Se asume con dolor esta derrota. Se abrazan los protagonistas. Gana Brasil. Chile que se va hacia el sector sur para despedirse de la hinchada. Buscando una explicación. La mirada perdida de algunos protagonistas. Trata de levantar a sus jugadores y compañeros, el capitán Guillermo Maripán. El martes se escribe otra historia. Frente a Colombia. Lo viviste por Bío Bío Deportes. Chile uno. Brasil dos. Clasificatorias mundialistas. Este ha sido el relato de Herman Mauricio Chanampa. Para Bío Bío Deportes. Y ver con la tabla de posiciones, ¿cómo queda después de esta derrota Chile? Bueno, está penúltimo, pero se aleja de las opciones de Mundial. Exactamente. No solo de Brasil, sino de Paraguay, que incluso hoy sumó un punto en Quito. Argentina tiene diecinueve puntos. Dieciséis para Colombia, que está segundo. Uruguay quince y juega Mariana, recordemos, en Lima. Trece para Brasil. Doce. Queda Ecuador y Bolivia, con doce puntos. Hasta allí la zona de clasificación directa al Mundial. Zona de repechaje en estos momentos Venezuela. Séptimo lugar con once puntos. Diez fuera de puesto de clasificación Paraguay. Cinco Chile. Tres Perú. Pero cuidado, con un partido pendiente va a jugar mañana ante Uruguay. Claro, en rigor quedamos a seis puntos del repechaje. Se alejó la chance y hay un partido muy difícil el día martes en Barranquilla. La verdad que además, bueno, este partido dolió y mucho. Vamos a esperar la señal oficial para ver si podemos tener voces. A ver si habla alguien. Por ahora nadie se acerca a hablar. Me imagino que serán los chilenos. Pero la forma en que se perdió, ¿no? Porque, claro, había empezado. Creo que Brian Cortés va a conversar, entiendo. Bueno, tú me avisas, Diego. Sí, yo te aviso. Claro, lo decíamos, al minuto y nueve segundos hizo el gol Vargas. De ahí, cerrando el primer tiempo y en el empate, como decía Erman. Y cerrando el partido, lamentablemente pierde Chile. Ahora está Brian Cortés, ¿no? El portero, sí.